La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, confirmó hoy que aceptó el ofrecimiento del gobierno ruso respecto al avión antiincendio Il-Yushin-276 que había sido puesto a disposición la madrugada de este miércoles. A través de su cuenta de la red social Twitter, la mandataria afirmó que aceptamos generoso apoyo ruso del avión Il-Yushin-276 para combatir incendios, además agregó que han solicitado más ayuda de helicópteros. La aeronave de origen europeo tiene 42 metros de longitud y es capaz de descargar 42 toneladas de agua en cada viaje que realice sobre los focos de incendios que arrasan miles de hectáreas en el territorio chileno. Según informaron medios locales, el ministro de Emergencia de Rusia, Vladimir Pushkov, ofreció a Chile esta herramienta para combatir los intensos incendios forestales por los que atraviesa la zona centro-sur de este país sudamericano.